Música Aboncito que bañaste los chinitos de mi amada Dime cómo está su pecho, yo por Dios que no sé nada Préstame tu buena suerte, caboncito perfumado Siento yo que últimamente ando muy alborotado Aboncito que acaricia de mi amor su cuerpecito De pensar en lo que mira yo me pongo bien chinito Música Si no fuera jaboncito cuánto se lo me daría Música Hoy no puedo estar con ella pero ya vendré ese día Música Como que te descuidarás para dejarla entreabierta Música Aboncito que acaricia de mi amor su cuerpecito Música De pensar en lo que mira yo me pongo bien chinito Música Música